... Seguimos con la programación de hoy sábado 22 de agosto del año 2015 y bien, Aldo Ríos de la Universidad Ciencias y Humanidades nos va a detallar de este segundo, el segundo festival de danza universitaria nos acaba de indicar también de que el año pasado se realizó la primera Aldo, ¿cómo estás? Buenos días Aldo, ¿cómo estás? Tocayo el año pasado, correcto, se realizó el primer festival de danzas universitarios de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el FEDUSH congregó también alrededor de 20 elencos de danzas entre universitarios y elencos particulares fue una demostración de arte, cultura, tradición, historia una demostración muy bonita, ¿no? que albergó bastante público, tuvo bastante acogida y es por eso que ahora estamos realizando el segundo festival, ¿no? es algo que queremos imponer para apoyar la cultura en lo que es Lima Norte la participación, ¿cómo es solo netamente los estudiantes de la universidad? sí, son elencos, claro, de parte de la universidad el elenco es solamente de estudiantes, ¿no? bueno, hay elencos también de otras universidades representativas del Perú y elencos particulares también de danzas, ¿no? folclóricas y danzas modernas también ahora, se aproxima este segundo festival sí, es el 27, 28 programado, ¿no? oficial oficial, es el 27, 28 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la esplanada de la universidad bien, tenemos aquí a... este, acá tenemos a Pancracio ¿cómo estás, Pancracio? Pancracio, bien, papá, deja de su lugar, deja de su lugar ya, tú también, ¿cómo estás, Alok? tú cayó acá, pues, papá viniendo para hacer la invitación al público de este segundo festival del Ferú van a haber instituciones reconocidas José María Herderas y muchas universidades y grupos folclóricos estás muy alegre, papá, ¿ustedes oían? ¿cómo nace este nombre, Pancracio y esta vestimenta típica de qué parte del país proviene? Pancracio es un personaje del Cusco este personaje se desarrolla en la fiesta del Cuyuriti el elenco de danza de la universidad va a presentar el tema de identidades la máscara, el poder de las máscaras y este es un personaje que tiene máscara es el Pablito o el Pablucha también se le conoce como Cuco que significa oso es una historia larga que te contaría lo que me importa es que nos vayan a ver el ingreso es totalmente libre papá, ¿tú vas a estar ahí, no? por supuesto ah, papá, como no llegues ay, vengo con mi surreaza ay, te doy no, no te ríes, es de verdad jajaja, ay, papá muy bien aparte de Pancracio hay otros personajes también que van a participar esta tarde tengo entendido que hay personajes de distintas danzas, ¿no? por ejemplo, la Diablada, ¿no? de distintas zonas del Perú, ¿no? que caracterizan también mis hermanos, los Coyos también van a estar esos son más terribles también los Capascoyos, el Lauca Chileno van a ver también danzas así como el Guaylas, eso que les gusta que son muy mediáticos pero es hora también de que se dan las dancitas que no se observan y también papá, así apoyando la cultura pero es un festival de danza es todo tipo de danza por supuesto costa, sierra, selva selva y todo lo demás también y también va a haber danzas contemporáneas danza clásica en fin, o sea, es danza ahora, en tu personaje solo hay Pancracio o hay Pancracias bueno, papá ese es el gran problema de Pancracio de Pancracio porque Pancracio no solo tiene Pancracia tiene a Celendina a Chirrilla oh, madre en fin, si te contaran ahora también hay personajes que son femeninos en esta fiesta ya van a ver ¿para qué te voy a contar? pues tienes que ir a ver hay que ir hay que ir por supuesto el ingreso libre 27, 28 de este mes totalmente libre empieza a las 6 de la tarde papá ¿es algo más que quieres saber? aparte de ello del festival seguro que van a presentar algo para que se alimenten los que van claro, sí un curso de repente comento que a todos los participantes se les va a entregar su constancia de participación totalmente gratuita previa inscripción bueno, los asistentes bueno, habrá tienen el comedor ahí va a haber degustación de algunos alimentos platos típicos a ver para conocer un poco Pancracio nos indica que Pancracio es un profesor sí él es director del elenco de danzas de la universidad él es Santos Olazabal a ver dejemos un ratito a Pancracio al lado y veamos a Santos dejó el personaje ahora sí el profesor de danza ahora sí ¿cómo estás Aldo? saludarte agradecerte también y bueno la invitación y la oportunidad que das mediante tu canal en fomentar esto del arte la cultura y la danza bueno, yo soy Santos Olazabal director del elenco de danza como ya hacíamos mención pues va a haber no solamente variedad de danza también vamos a ver platos típicos en fin va a ser un festival muy bonito muy colorido en distintas en todas sus partes ¿no? como profesor ¿ves que los jóvenes les gusta la cultura la danza nuestra o es un poco del límite quizás? no al joven le gusta el problema es que no hay espacio donde se fomente entonces si no hay espacio ¿cómo buscan ellos? entonces el joven está muy apto de recibir la cultura la tradición y la universidad está apoyando bastante estos eventos culturales le está dando espacios el elenco en la universidad tenemos el elenco de teatro de danza de coro de música aparte hay talleres también de danza entonces creo que a nivel nacional lo que falta son espacios y que sin la necesidad de que sea mediático o sea que no estén esto es guerra bailando su bailas ¿no? solamente ahí se ve el folclop peruano sino darles espacio creo que eso es lo que está faltando ¿no? dentro del espacio que ustedes están generando es el valorar la danza valorar también la cultura es seguro el tema de agenda de la universidad ¿no? la universidad apoya bastante no solamente se evoca lo que es actividades académicas ¿no? quizás talleres ¿no? conferencias sino también apoya al deporte apoya la cultura apoya la investigación ¿no? una manera de demostrarlo es ¿no? la organización de este segundo festival de danzas de la universidad de ciencias y humanidades muy bien solamente nos queda felicitar al rector que siga impulsando el arte la cultura aquí en Lima Norte y la universidad ciencias y humanidades los invita este jueves 27 y viernes 28 de agosto a partir de las 6 de la tarde el ingreso es libre para todo el público así que los esperamos ¿no? hay seguridad tranquilos no se preocupen algún teléfono quizás para que tengan un poco más de información bueno el teléfono de la universidad es el 7151533 en todo caso pueden comunicarse con el anexo 236 que es de comunicaciones o 269 que es del área de cultura y la página web también de la universidad entramos a la universidad y ahí vamos a encontrar la variedad buscamos UCH y aparece automáticamente la página y buscamos cultura buscamos comunicación buscamos las carreras en fin ubicamos todo lo que deseamos hablar de la universidad y de este evento que se nos viene ¿no? muy bien Aldo para reiterar la invitación y despedirnos de este blog invitamos a todo el público de Lima Norte y de todo Lima Metropolitano en verdad a asistir a esta gran demostración de arte cultura tradición ¿no? historias ¿no? que se va a representar de diferentes partes del país en este en este gran evento ¿no? bien bien Aldo Ríos Ortega y Santos Olazaba Santos Olazaba que ya dejó el personaje Pancracio los espera este 27 y 28 de agosto desde las 6 de la tarde nosotros nos vamos a una pausa nos indican que esta hora de la mañana en la avenida Tupac Amaru con Puno así es un camión se hundió producto de seguro la inseguridad de los trabajos que viene realizando la empresa Cedapal ¿no? vamos nosotros a presentar este informe y también nos están llamando desde la localidad de Coyique en donde nos indican que los muro el muro que han recién lo han construido elevado lo han pintado un partido político se ha atrevido a pintar el frontis del hospital Sergio Bernales de Coyique una pausa y continuamos de Coyique 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 de Coyique